Media vuelta muy buena, se pone de frente, toca para Zabá, el taconcito, Rojas mete el cuerpo ante Reynoso, juega fácil, distribuyendo así en la salida para Esparza, levanta la vista al medio del campo Marco Fabián, Fabián al otro lado para Miguel Ponce, Ponce tiene cerca el chore, regresa para Fabián mejor, aquí viene Marco, solo Miguelito Ponce, el zurdito otra vez para Marco Fabián que se engaña y le mete candela al asunto, el venado regresa para Marco, Marco para Ponce, interrumpe allá Lugo todavía Ponce, tira al gol, increíble autogol de Yasser Corona, una pelota que no tenía nada y Miguel Ponce tira al fondo del arco la banda Yasser Corona, Chivas está ganando 1 a 0, lo canta como propio Miguel Ponce, la realidad es que es un autogol terrible, del chino de Tepic, vean, un centro que no llevaba nada, 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 y la desgracia, el desfortunio de un jugador que entra mal perfilado como Yasser Corona, y esto al 5 del segundo tiempo, dice Chivas 1, estaba él en otro canal, estaba en otra sintonía, no, no en el partido y eso le está cobrando una factura importante, pelota que escurre, la tiene Gerardo Lugo, arranca Lugo, frena, se va a meter al área, ya la tiene Gerardo, servicio para Zavala, deja pasar, tira a Manso, gol, 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 de Monarca, Zavion Manso la manda al fondo del arco, al 7 empata la pulga, al 5 el autogol de Yasser, al 7 el gol de Monarca, y aquí, el partido vive, el partido vibra, y el partido si me lo permite, volverá a comenzar ahora. Grandísima jugada por parte de Monarca, si en la anterior del autogol, Ponce se la hizo a Lugo, vino la revancha, ahora Lugo le hizo una tremenda jugada a Ponce, el recorte fenomenal, el servicio es bueno, y me parece que de forma circunstancial Zavala alcanza a meterle el servicio, a Bamián Manso que toca de manera inteligente para mandar la pelota al fondo de las redes. Se sube a la escalera, se trepa y juega de cabeza, para este que es Ponce, ahora el Pato Araujo, recargando sobre Johnny Magallón, adiós al primero, adiós al segundo, adiós al tercero, ¡uy qué entrada! ¡Magallón se va a ir! ¡Magallón se va a ir expulsado! ¡Qué dura entrada de Johnny que se equivoca! ¡Le mete una plancha terrible al jugador de Monarca! ¡Han hecho dos magníficos recortes, Johnny Magallón! ¡El tercero es una plancha criminal que le cuesta el cartón rojo a Johnny Magallón, Magazo! Durísima, durísima la falta de Johnny Magallón, caramba, y no se levanta el Calú Gastelón, de inmediato levantó el brazo pidiendo la asistencia médica, el golpe fue verdaderamente brutal en la rodilla y Magallón como que no lo quiere creer, señores. ¡No, qué bárbaro! ¡Cómo le talla! No sé si la rodilla, o afortunadamente un poco más arriba en el muslo, ¿no? Pero mira, el tallo, no, 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 esta entrada no se vale. Rodilla y muslo, sí. No se vale, la verdad. Se equivoca Magallón, por ello ni siquiera vienen reclamos del jugador del Guadalajara. Eso queda claro. Jorge Calú Gastelón, lateral para Enrique Pérez, y en un momento dado pudo venir al partido el negro Sandoval y resulta que no. ¡Una entrada! ¡Y otra roja! ¡Y otra roja ahora para el Pato! ¡Se va el Pato Araujo de la cancha por esta entrada! ¡Fuertísima sobre Damián Manso! ¡Juan Genaro Medrano arrancó rápido! ¡Echó mano del bolsillo trasero! ¡Y marca una tarjeta roja de la cual viendo la repetición tengo mil dudas de si es roja o no! ¡No, no, sí lo toca atrás, eh! Lo toca en la parte del talón ya, en la toma de adelante y en la toma lateral lo aparece en esta última sectores de la cancha. Y todavía consiguió una falta. Muy bien lo que hizo este chico Sánchez. Y allá va, de nuevo, lo que dice el libro al banderín de tiro de esquina. ¡Se lo saca bien! ¡Entra al área! ¡Centro tío! ¡Gol! ¡De las Chivas! ¡Gol! ¡De Antonio Gallardo! ¡Con la codicia! ¡Con la determinación del Chapo Sánchez! ¡Con el empuje de Gallardo que fue hasta lo último! ¡Con la terrible complicidad de la saga de Monarca! ¡Ven cómo Quique Pérez se duerme! ¡Le pega mal Gallardo! ¡Y sin embargo la pelota va al fondo del arco! ¡Y Chivas en una gesta heroica! ¡Por ahora en 35 y a 10 del final! ¡Está ganando 2 a 1 el fuego! ¡Qué locura señores! ¡Está ganando el Guadalajara! ¡No!